El fin de semana Pérez Celedón completó su nómina de pedalistas para enfrentar los Juegos Deportivos Nacionales 2024 en el ciclismo de ruta. En la categoría juvenil masculino individual sellaron el boleto Sebastián Castro, José Pablo Sancho, Josué Picado, Steven Jiménez y en juvenil por equipos los del Valle del General clasificaron a Brandon Fallas, Samuel Monge, Juan Pablo Asofeifa y Andrés Bonilla. Trajimos a los cinco inscritos, los tenemos clasificados, pues darle el número uno, gracias a Dios que todos hemos terminado sanos y salvos, algunas situaciones de accidentes, de caídas, pero ahí estamos y primero Dios, que los muchachos que se cayeron puedan recuperarse, perfecto estado. Los Juegos Deportivos Nacionales serán en julio.